Esta joven que ya viene haciendo historia en varios de los temas, tiene grabado, es romántico a propósito y con él vamos a comentar un poquito sobre su vida artística, que nos haga una historia pequeñita de cómo inicia Jordi Delgado. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi estimado Eduardo, que gusto de todo corazón poder estar aquí. Yo realmente me siento muy feliz y muy honrado de poder compartir un poco de este arte que es la música. Te quiero contar de que yo tengo 25 años, soy de aquí de la ciudad de Quito y actualmente me encuentro dedicándome a escribir mis propias canciones. Me encanta escribir, me encanta componer y ha sido un viaje muy fascinante en el medio musical. A ver, ¿cómo inicia tu vida artística? Porque la verdad, imagínate tú, realizarte como cantautor, a veces resulta difícil, sin embargo, has hecho tú lo imposible y hoy por hoy ya tienes varios de los temas grabados. Mira, primero antes que nada el dedicarte a la música es estar consciente de que es un constante trabajo, es un constante aprendizaje en todo momento, en todos los sentidos. Y para mí realmente ha sido tomar una decisión, ha sido el tomar la decisión de hacer que la música conecte con el mundo, hacer que la música conecte con las personas. Y para mí ha sido una experiencia muy maravillosa porque es lo único que quiero hacer para el resto de mi vida, ¿sabes? Hasta que me muera. Muy bien. ¿Quién te incentiva a la música? ¿Quién me incentiva a la música? Bueno, pues la misma música, la verdad. Hay grandes artistas, grandes influencias que han estado conmigo, en mi mente, en mi corazón y me inspiran bastante. Grandes músicos, grandes artistas que a lo largo de los años han dejado su huella impregnada hasta el día de hoy, ¿no? Como músicos, y los he tomado como referentes a estos personajes porque he visto en ellos un ejemplo a donde yo quiero ir, como músico. A propósito, ¿cuántas canciones has hecho? La verdad, tenemos... Entre música, obvio. Tenemos entre unas 100 canciones. 100 canciones grabadas, no son tantas, ¿no? Porque creo que para entregarlas al público se merece mucho respeto y tienen que estar full bien hechas. Entonces, hemos lanzado cuatro canciones y seguiremos subiendo. ¿Cuál es tu género más fuerte al que lo dedicas por entero en tus obras? Te cuento que a mí me encanta el rock, me encanta mucho la música clásica, me encanta mucho el folclor también. Es algo que está en mis raíces, la verdad. Y en todo caso, de las cuatro canciones que tú ya has grabado y que por supuesto tienes ya subido en las redes sociales, ¿cuál ha gustado al público? Bueno, yo te puedo decir de que todas. Hay buenos comentarios. Hay buenos comentarios, sí. ¿Sobre cuál, por ejemplo? Por ejemplo, hay que estar consciente también de que hay personas que tal vez les gusta otro tipo de género, otros gustos. Pero me siento full orgulloso, antes que nada, de ser ecuatoriano. Y me siento muy orgulloso de las personas que apoyan mi trabajo, apoyan el arte. No solo a mí, sino a todos los artistas que de alguna manera hacen que la escena de la música en el Ecuador y la escena del arte tenga un sentido muy valioso, no solo en el país, sino en todo el mundo, la verdad. Bueno, muy bien. Sin más preámbulos, ¿qué canción vas a dedicarle al público que nos esté escuchando? Me encantaría cantarles una canción que en lo personal es muy valiosa para mí. Esta canción se llama Morena. Muy bien. Y la podrían encontrar en YouTube también. Esto es con mucho cariño para todos ustedes. Vamos entonces, Jordi Delgado. ¡Gracias!